Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos pone sus condiciones para la venta de Carlos Acevedo. Santos vive uno de sus peores momentos en años. El club no ha hecho un buen armado de la plantilla este invierno. El equipo luce poderoso al ataque, tiene buenas armas, pero en defensa está teniendo un rendimiento muy por debajo del esperado. De momento son el segundo equipo más goleado de toda la Liga MX, pese a tener en la portería al hoy segundo arquero de la selección mexicana, Carlos Acevedo. Es por ello que el club tiene claro que tal vez es buen momento de afrontar un cambio radical en la plantilla. Analizarán ofertas por varios de sus futbolistas. Uno de los más deseados, Carlos Acevedo, quien ha sido sondeado por los tres clubes más populares del país, siendo Chivas el club que más obsesionado está con la firma del arquero. La realidad es que los de Torreón tienen la puerta abierta para vender a su estrella, pero solo lo harán mediante las condiciones que ellos impongan. Chivas puso jugadores sobre la mesa para intentar reducir el precio de Acevedo en el verano, propuesta la cual ya ha dado respuesta al conjunto de Torreón y es una que no gustará mucho en Verde Valle. El cuadro del norte no está interesado en incluir jugadores dentro de la negociación por Acevedo y aquel equipo que desee firmar al mexicano tendrá que pagar los 9 millones de dólares que exigen en Santos por el traspaso. Por otro lado, ex figura de Santos manda a Dardo a Ochoa y piden a Carlos Acevedo a Diego Copca. Oswaldo Sánchez, ex portero de Santos Laguna, Chivas y la selección mexicana, consideró que Guillermo Ochoa debería de dar un paso al costado en el tri, pues desde su punto de vista debería de darle paso a las nuevas generaciones. En charla con el Universal, San Oswaldo recordó que Guillermo llegaría al próximo mundial a la edad de 41 años, por lo que desde su punto de vista es el momento de dar una refrescada a la portería. Memo llegaría al próximo mundial de 41, o sea, me parece que es momento de una renovación. Yo tengo 48, déjame regreso, voy a entrenar y regreso, explicó. Incluso, Sánchez Ibarra consideró que podría ser contraproducente llevar a Ochoa a la selección mexicana, ya que podría no sentirse tan cómodo en caso de perder protagonismo en una competencia con Carlos Acevedo. Yo creo que ya no tendría Gianni que ir al próximo mundial, porque para un portero que ya tiene 5 copas el de repente sentirse relegado, que no va a ser influyente y titular, puede ser contraproducente, explicó. El deseo que Oswaldo tiene de ver una renovación en la portería. De México es tan grande que, incluso el ex-canservero se ofreció para llamar a Diego Coca y pedirle una renovación en el marco tricolor. La renovación en la portería, señores, ya es el momento. Yo tengo el teléfono de Diego Coca, es mi cuate, consideró el exjugador de los laguneros. Cabe recordar que, Guillermo Ochoa apareció como titular con la selección mexicana en el partido ante Jamaica, en donde aparecieron los futbolistas más destacados del equipo mexicano, por lo que todo indica que Diego Coca lo mantendrá como titular en la competencia con Carlos Acevedo. Por último, Santos se alista para visitar a Necaxa. Mentalizado nuevamente en el torneo Clausura 2023, luego del partido de preparación jugado en Estados Unidos frente a América, en el marco de la fecha FIFA, Santos Laguna continúa sus entrenamientos en territorio Santos Modelo, siendo su siguiente prueba contra Necaxa, duelo a disputarse este viernes en el Estadio Victoria, dentro de la jornada 13. Los albiverdes trabajarán a fondo durante los próximos días, preparándose al máximo para la recta final del campeonato, en la que enfrentarán dos duelos en casa y tres de visita. Será este jueves cuando los albiverdes viajen con destino a la ciudad de Aguascalientes, para su concentración correspondiente previa al duelo contra los vallos. A su llegada al hotel de concentración, se contempla una actividad de responsabilidad social del programa Guerreros de Corazón, así como una convivencia con aficionados. Los dirigidos por Eduardo Fentanes trabajaron esta mañana en TSM, realizando una práctica de alta intensidad con carga neuromuscular, complementada con actividades en gimnasio.